Hola que tal muchachos, en esta ocasión vengo a traerles un framework para que puedan hacer animaciones y bueno, quiero mostrarte primero una animación en este caso cuando carga la página, si te das cuenta, en este header de soporte Linux 2 tiene una pequeña animación y precisamente eso es lo que te quiero venir a mostrar lo he encontrado en esta página, que de hecho pertenece a Daniel Eden si lo puedes ver tiene .github.io por lo que esta página está alojada en github y además también las cosas están alojadas en github este muchacho nos muestra lo que tiene las animaciones por ejemplo el Flash, Pulse, Rubber Brand, Shake, Swim, Tadá el Wubble y cositas así por el estilo los dejo aquí para que puedas verlos para que los puedas probar y lo único que tienes que hacer es descargarlo perfecto, esta sería una página en la que puedes ir probando que tipo de animación tiene y obviamente para checar más detalles tienes que irte a github por lo que accedes en el botón de ver en github y aquí mismo en el redmi.md pues te va a explicar como es la instalación cuáles son las clases que tiene y además como lo puedes utilizar o en un ejemplo lo utilizas de esta manera tienes que escribir el nombre de la clase en este caso va a ser Animated primero y luego le vas a poner como quieres que sea su loop y luego el tipo de animación es así de sencillo así de básico y lo puedes agregar a los componentes que tú quieras al menos yo solamente lo he probado en texto así que no te puedo decir si funciona en botones o algo más así que bueno puedes intentarlo y ahora como lo vas a utilizar pues perfecto lo que tienes que hacer es agregarlo en el head de tu página y simplemente le vas a dar la referencia al Animate.min.css y bueno como lo descargas pues aquí en la página de inicio te dice descargar Animate.css así de simple ya que lo tengas descargado pues simplemente la referencia o también puedes utilizar una versión que está alojada en cdnjs también te dejan la URL para que puedas ligarlo y pues obviamente también puedes utilizar jQuery además del css de las clases que le agregues puedes utilizar un jQuery y aquí también te da un ejemplo también te incluye un video tutorial de cómo utilizarlo si necesitas un poquito más de documentación pues puedes ver este video y obviamente algunas otras cosas adicionales así que bueno yo espero que este framework de animación te sirva y hay que darle las gracias a esta persona que se ha tomado el tiempo para ahorrarnos estas animaciones y además que están muy bonitas yo se las recomiendo una vez más les voy a mostrar cómo quedaría por ejemplo en una página aquí soporte de líneas 2 y eso es todo bueno muchachos nos vemos en la próxima